Este día se llevó a cabo el lanzamiento del Volcano Summit 2024, un evento en donde Castillo Hermanos juega un papel importante como patrocinador. ¿Qué significa para Castillo Hermanos participar por segunda vez en el Volcano Summit? Para nosotros es muy importante poder apoyar esta iniciativa del Volcano Summit, este gran evento de la innovación. Para nosotros la innovación es parte de nuestro propósito corporativo. Nos impulsa a combinar la innovación y la pasión para compartir y celebrar cada momento de tu vida. Y eso para nosotros nos motiva realmente a poder patrocinar este tipo de eventos y poder impulsar este ecosistema de innovación en Guatemala. Por eso los invitamos a participar, a emprendedores, a invitados, a todas las personas que puedan llegar. Realmente es un evento para todos y los invitamos al antiguo el 31 de agosto. ¿Qué podemos esperar en el evento? Realmente podemos esperar muchas cosas. Hay la oportunidad de conocer mucha información, de interactuar con otros emprendedores, de conseguir financiamiento para emprendimientos. Se puede también contribuir con el bien. Hay muchísimas actividades que buscan la responsabilidad social empresarial y realmente es un gran evento. Uno tiene que llegar con una mente abierta a descubrir realmente qué puede pasar. Para Banco Australia es de suma importancia poder participar en este tipo de actividades como el Wokane Innovation Summit. Sabemos lo que trae hacia el país. De primero lo pone en un radar a nivel mundial acerca de la innovación y las startups. Para Guatemala poder generar desarrollo incluye la innovación y la tecnología. Y es por eso que Banco Industrial lo acoya porque sabemos que a través de este tipo de eventos se puede dar prosperidad, desarrollo económico y empleabilidad en el país. ¿Qué podemos esperar de esta edición? Esta es la quinta edición del Wokane Innovation Summit donde creo que ya los productores han aprendido muchísimo y siempre traen speakers de primera para que nosotros podamos tener conocimientos y últimas tendencias a nivel del mundo. Un espacio de colaboración y networking que es sumamente relevante para los temas de emprendimiento y más allá un evento de competencia para todas esas startups ya sean las diferentes etapas que tienen. Finalmente una invitación a las jóvenes y a todos los que deseen asistir. Invitamos a todos los guatemaltecos a que asistan a esta quinta edición del Wokane Innovation Summit este 31 de agosto al 2 de septiembre. El Hago de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Cierreina se JFK, se dan a todos los guatemaltecos en la Universidad de Cierreina comando aquel Cierreina.